A la tierra y sus flores, a los amores La guá de nieve muy linda y en su fragancia un jardín Me ponen para que escoja dos flores en un jardín Me ponen para que escoja dos flores en un jardín Dos flores en un jardín Dos flores en un jardín y no hay un cual escoger Y no hay un cual escoger Que si me voy a la rosa se me deshoja el clave Que si me voy a la rosa se me deshoja el clave Si me voy a la azucena por ser fragante y hermosa Yo no sé por qué razón se me deshoja la rosa Yo no sé por qué razón se me deshoja la rosa Se me deshoja la rosa Que si me deshoja la rosa se me deshoja la rosa se me deshoja la rosa Cuando salí de Chinchán salí sin ningún motivo Salí a recorrer el mundo porque será mi destino Porque será mi destino Fue mi destino, ay sí, fue mi destino Esta, esta, esta... Mi rosa me dijo no Que vaya aquí con querido Tu mamá está enferma y yo Estoy más muerto querido, estoy más muerto querido Muerto querido, ay sí, muerto querido Pero yo no escuché nunca nada de lo que él me dijo Y por las calles del mundo anduve como un perdido Anduve como un perdido, como un perdido Ay sí, como un perdido Un 18 de septiembre entre botellas de vino Que viviré con el hombre que me trató de bajar Que me trató de bajar